Oye la wey, que es el viernes por la noche, estamos en VIP terraza, llega el más caro de la nueva, vamos a romperte el party, vamos a desgranarlo en 20 pedazos, solo se, machinque. El que le da nota lo que mueve lo aparato, 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 me lo acabo de decir con dato, lo dije que lo cuente que yo le quedo en un rato, no ni con camisa ni paudencia con zapato, bregate y me ayudaste, ahora limpia de pilato, voy hacia otra alcaldía, ahora con menos descato, total uno lo ayudo, esto le puede en el caco, yo soy un pichón, cabecilla con santi papo, mundo frío, fue el álbum que explotó alito y podaco, valoro a la persona, estoy fiel a mi sindicato, deja la hierba, escucha mi música, yo arrebato, que te llamo pa'l chukis, si los chukis son dos míos, salió ahorita pa' la calle y ya estoy de nuevo prendido. El que le da nota lo que mueve lo aparato, 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 yo soy quien le da nota a esa gente, me escuchan. Más caro de la nueva.